Señoras y señores, corazón futbolero, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. El gusto de saludarlos a todos. Estamos a 15 minutos, no menos. Estamos a 9 minutos de comienzo del partido, pero le voy a saludar. Primero se va a presentar como yo le pedí hace un ratito. Y después le voy a saludar para que me cuente qué hace aquí en Tacuarembó, señores. Muy buenas tardes. Bienvenido a la previa oriental para todo el país. Cinco minutos y nada más. Buenas tardes y un saludo muy grande a todos. Estamos con el gran Lucas Hugo, señores, en la cabina de Radio Oriental. Aquí en el Goyenola se perdió, iba Rivera, se perdió dentro del Goyenola. Y segundo, vine a ver a un gran amigo, una persona que estimo mucho, que tenemos un vínculo de amistad hace mucho tiempo. Y vine justamente a compartir unos mates con él hace un ratito. Y bueno, ahora a disfrutar de nuestro fútbol, el tan querido fútbol del interior que hoy está en su máxima expresión acá en el Goyenola. Sin dudas. Y también seguramente disfrutando ustedes, los artistas, esta reapertura, ¿no? Volver a tener contacto con la gente, volver a poder hacer, más allá de temas económicos y laborales, volver a poder hacer eso que llevan en la sangre. Bien mencionas, ¿no? Obvio que esto es un trabajo, obvio que lo material está de por medio, porque es el sustento, el ganapán de todos nosotros. Pero hay una cosa más importante, que es la carga emocional, que implica esto de volver a los escenarios, de volver a la conexión presencial que tanto queremos, que tanto añoramos, e incluso que tanto valoramos en estos tiempos tan difíciles. Y por eso realmente muy contentos y motivados. Arriba, Lucas, no te quiero quitar más tiempo, gracias, ¿eh? Siempre a las órdenes, un saludo muy grande y buen relato. Gracias, Lucas Hugo. Un saludo, señores, en la cabina de Oriental, charlando un poquitito en lo previo de este Cerro Largo Plaza, donde se van a jugar cosas muy importantes. Acá en el Estadio Goyenola, con una altísima temperatura, yo ya se los voy a confirmar exactamente, pero les digo que si no corriera esta brisa, este vientito que corre aquí, estaría insoportable. La hora no es la más apropiada para el juego. Está calentando plaza en la cancha. Dale, te escucho, polaco, que lo quiero saludar a Matías.